Este lunes 20 de febrero, Ángela Aguilar estuvo en Madrid, España, para presentarse los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, un evento organizado por la Fundación Reina Sofía. La joven cantante no pudo ocultar su emoción, sin embargo cometió un descuido en una foto por el que rompió el protocolo de la realeza, el cual ha sido considerado como una falta de respeto. La princesa del regional mexicano fue invitada especial al reconocido evento para interpretar dos temas que catapultaron su carrera como cantante, la llorona y la malagueña. Durante el evento tuvo la oportunidad de tener un encuentro con la reina Sofía, momento en que se produjo la controversia. En sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió una foto en la que aparece junto a la reina Sofía, sin embargo la emoción de la joven provocó que tuviera un descuido por el que rompió el protocolo de la realeza, pues aparece tocando la espalda de la monarca española. Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé, definitivamente la música es el idioma universal, infinitas gracias, esta experiencia me la llevo en el corazón. Escribió Ángela junto a la polémica foto. Dicha acción de la hija de Pepe Aguilar ha causado gran controversia, pues de acuerdo con el protocolo de la realeza, está estrictamente prohibido tocar a la reina Sofía a menos de que ella extienda su mano para saludarla. Pese a ello, la excelencia no parece incomodarse ante tal situación, pero es un descuido por parte de Ángela Aguilar que le ha costado algunas críticas.